Este es su segundo álbum de estudio. El primero fue en 2017, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pues sí, una situación similar a la de Kendrick o a la de Travis. De hecho, en una lista de este estilo de esperas, que superan los mil y pico días, creo que estaba en el segundo o tercero de más espera. Muchos, muchos años de espera. No lo tengo demasiado presente, el primero. Sanfa, seguro que su álbum de debut es genial, pero es un artista más de colaboraciones, evidentemente no por su estilo, sino porque es que no ha sacado álbumes apenas. Entonces, es el típico artista que a lo mejor no lo conocíais, pero seguro que lo habéis escuchado en algún sitio. Ya sea Saint Pablo en The Life of Pablo de Calle West, ya sea en Too Much de Drake en Nothing Was The Same, ya sea en Utopia, incluso en Utopia de nuevo. Creo que fue en My Eyes, ¿no? Si no me equivoco fue en My Eyes. Y que si lo has escuchado, te ha dejado algún tipo de impresión, porque tiene una voz espectacular. Es un artista especial. Eso salta a la vista nada más empezar a escucharlo. Es un artista distinto, especial. Se esperaba que Sanfa lanzara un álbum en 2019, pero tuvo que pausar su trabajo porque falleció su madre. Y encima en 2020 se convirtió en padre y además pues tuvimos toda la pandemia de por medio, así que no se le puede juzgar por ello. Y en cuanto al título del nombre, ¿el título del nombre? El título del álbum es el nombre de su abuelo y a su vez también el middle name de Sanfa. Tiene un rollo como Pink Pantheres, ¿no? Este estilo tan particular de percusión como muy frenética, con un toque muy británico. Él es británico. Lógicamente con su propio estilo. Drum and Bass, exacto, Drum and Bass. Gran, gran intro. Me gusta mucho el rumbo que va a tomar esto porque no es simplemente música de cantautor de toda la vida. Esto tiene un toque experimental muy, muy interesante. Parece que va a ser muy ambicioso. Esto es algo que alguna vez ya he dicho, valoro mucho a Sanfa por eso, porque con la voz y el talento que tiene, podría ser un cantante más. Ya solo con eso podría triunfar. Pero es que además, él prefiere empujar los límites, prefiere ser un artista mucho más creativo de lo normal. Y por eso creo que hay que respetarlo mucho. Independientemente de que le salga bien el álbum o no, que estoy seguro de que sí. Incluso me atrevo a decir con la intro que se nos viene un clásico encima y no estamos preparados. Cuanto a la canción en sí, me ha gustado mucho lo que ha dicho, nos crecen un par de alas y empezamos a volar bien alto. En el bosque y en las nubes. Los árboles hablan en mi frecuencia. Creo que esa es la vibra que está buscando. Creo que nos quiere enviar al cielo. No matarnos, sino quiere que levitemos. Y este es Spirit 2.0, que fue el primer single que me entusiasmó y que lo vamos a escuchar porque creo que os fijéis en cómo progresa. Tiene una progresión excepcionalmente ejecutada. Súper, súper satisfactoria. Que se cocina a fuego lento, que parece que no, parece que no, pero al final sí. Es una canción exquisita, de verdad. Que roza a la perfección. Como os decía, la progresión en esta canción es otra cosa. Y encima el mensaje que quiere transmitir, que yo por lo menos lo interpreto como Todo te acabará alcanzando. Un clásico memento mori, pero hecho de forma muy original y sobre todo muy bella. Muy, muy bella, preciosa. Estoy viendo que esta canción tiene producción de El Guincho. Que si no tengo mal entendido, ha hecho mucha producción para Rosalía, ¿no? Creo que es el único artista angloparlante que he escuchado jamás decir México en vez de México. La producción está siendo next level y me está gustando sobre todo porque crea una dualidad fascinante entre lo relajante que es el sonido, lo dulce que es la voz de Sanfa, pero a la vez lo frenética e imparable que es la instrumental. Y creo que eso lo hace, a lo mejor estoy leyendo más allá de lo que realmente es, pero a mí me da la sensación de que lo hace de nuevo para enfatizar en ese memento mori, en ese las situaciones que estoy narrando, que son agradables, que son momentos los que me gusta recordar. Fueron efímeros, pasaron demasiado rápido, no los disfruté. Esto de momento está siendo muy especial, ¿eh? Es brujería. ¿Qué sentido tiene? Es una de las canciones del año esto. De verdad, de verdad, de verdad. Esto es una de las canciones del año. Es brujería, es magia. El estribillo es una barbaridad. Encima, dice que a él es el amor lo que le está suspendiendo, lo que le está levitando en el aire. A nosotros nos estás levitando tú. Con tu música, con tu voz. ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Me encanta cómo expresa ese mensaje tan optimista. Quizás nunca se acaba, quizás todo es infinito, quizás no hay comienzos, solo puentes, pero a la vez es muy nostálgico todo. Como aleja further, más lejos. Es un genio. Es un genio. Sin palabras, sin palabras. ¿Os dais cuenta lo rápido que han pasado estos malditos 4 minutos 34? Es alucinante. Me está chiflando la producción, cómo encaja con la voz de Sanfa, cómo Sanfa está utilizando su voz, cómo está incorporando voces ajenas. Es magistral. Hace mucho énfasis en volar y como el sonido lo está clavando en ese sentido, te hace sentir como si estuvieras en el aire, como si fueras volando, como si sintieras el viento en tu cara. Gracias a una psicodelia no tan ácida, mucho más dulce que de normal. Es una psicodelia muy, muy agradable. ¡Oh! Incluso en esta que parecía más sencilla, había muchísimos elementos en la instrumental que la elevan, la convierten en algo muy, muy superior a cualquier otra música que te puedes echar en cara. Y es que además, no contento con ello, hacia el final añade estas baterías con fusión de hip hop que han entrado de maravilla. Wow, wow, han ayudado a digerir la canción, que no era difícil de digerir de por sí, pero igualmente. Me encantan como la mayoría de las canciones explotan al final. Sí, o sea, no es que exploten al final, que también, sino que tiene un sentido de la progresión excepcional. No hay demasiados artistas que sean capaces de estructurar sus canciones de esta forma tan satisfactoria, ¿eh? Esto es increíble. Artista en mayúsculas. Y en cuanto a las letras, me ha gustado mucho, me ha parecido muy ingenioso cómo comparaba la rotación que hacen los pájaros. Seguro que tiene un nombre en concreto, pero ahora mismo no, la migración, ¿no? Supongo que hacen los pájaros del frío al calor. Cuando empieza a hacer frío en una zona en la que están y hace calor en otras, se van hacia ahí. Compara eso con los humanos y cómo deberíamos quizás ir a esa zona más caliente, olvidarnos de las palabras que sí son importantes y que por desgracia pueden hacer mucho daño. Por lo tanto, a veces nos deberíamos de olvidar de ellas y reconectar con el calor y simplemente darnos un abrazo, ¿no? Es que encima, es que encima la sustancia está ahí. Es que encima la sustancia está ahí. Si dices, esto simplemente suena bien. Bueno, vale. Suena de puta madre, ya me sirve. Pero es que encima la sustancia está ahí. Only fue el segundo single. No me gustó tanto como Spirit 2.0, pero es que Spirit 2.0 es muy especial. En el contexto del álbum Only, seguro que es también genial. Vamos a escucharla, de hecho, que hace tiempo que no la escucho. No la recordaba tan buena. Creo que como single no me llamó tanto la atención por ese toque ligeramente más comercial, pero es que en el contexto del álbum no le sienta nada mal. Realmente va muy bien. Y es que el estribillo es sensacional y la instrumental sigue siendo también de un alto nivel. Así que el momento no ha fallado, ¿eh? Y ya llevamos más de la mitad. Es que ya puedo sentir cómo esto va a progresar. Ya puedo sentir cómo se está cocinando. Ya siento la cocción a fuego lento. Es que se siente. Hay algo en el ambiente. Es increíble. Tiene que estar de coña. Está jugando con nosotros. Nos está poniendo la miedo en los labios, pero no acaba de lanzarlo, ¿eh? No acaba de lanzarlo. Es un cabrón. Ahora sí, por favor. De nuevo, estar presente. Estar presente y dejar de preocuparte tanto por el futuro que no puedes controlar o por el pasado al cual no puedes volver. Y estar presente y disfrutar el momento. Y ya no solo disfrutarlo. Quizás te toca sufrirlo, pero estar presente y vivirlo. Se pone filosófico. Se pregunta cuál es la evidencia. Qué es lo que le va a permitir darse cuenta, ser consciente de que existe. Y dice algo que es realmente precioso. Creo que es lo más bonito que le puedes decir a alguien. Es que le dice a esa persona que ella o él es la evidencia de que existe. Porque es ella o él, es esa persona la que le permite sentirse conectado con la vida, sentirse anclado en el mundo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Hostias! Es que esto, esto es otro nivel del iricismo. Empieza diciendo, si pudieras regalarles lenguaje a mis sentimientos, el discurso es una magia necesaria a veces. Por favor, articula mi angustia. Por favor, explícame por qué estas gotas de lluvia acompañan momentos mejores. Poesía. Se está poniendo en la posición de una persona tan perdida, tan sumamente perdida, que quiere encontrarle nombre a sus pensamientos y es incapaz. Y le pide incluso que le hipnotice para de esa forma conseguir la paz. Genio. ¡Jugón! Otra vez, otra vez lo puedo sentir. Lo sentís vosotros también, ¿verdad? Veinte segundos y ya huele. ¡Oh, oh, oh! Absurdo, completamente absurdo. Incluso en esta última canción lo ha clavado. Lo ha clavado porque puedes sentir que se está cocinando, que va a acabar de explotar. Pero no te lo pone fácil. No explota cuando y cómo te lo esperas. No, lo hace a su manera. Y su manera funciona incluso mejor que lo que tú tenías pensado. Es irónico porque se trata mucho el volar, se trata mucho el estar en el cielo, el ser un pájaro. Y el álbum ha pasado volando completamente. Cuarenta minutos que se han pasado volando. Me da la sensación de haber estado aquí diez, literalmente, diez minutillos que llevo aquí en stream. Y no, para nada. Artista de artistas. El artista favorito de tu artista favorito. Porque sí, el guincho tiene muchos créditos de producción y gran trabajo, pero muchas canciones también han sido producidas pura y exclusivamente por Sanfa. Así que ya podéis ver que tiene talento tanto en la voz como en los dedos y los oídos. Oye, ¿estamos ante el álbum del año? Desde luego que está ahí arriba. Quizás no el mejor, pero en la discusión tiene que estar. Porque esto ha sido, ha sido excepcional. Ha sido prácticamente impoluto, impecable. Un trabajo en los versos y en los estribillos muy, muy curados, muy detallados a la perfección. La producción ha sido de otro mundo sin exagerar, como os decía antes, no una psicodelia exagerada a lo Taming Pala, por ejemplo, que no está mal eso, pero aquí no es lo que encajaba. Aquí encajaba otro tipo de psicodelia y creo que eso lo ha entendido a la perfección. También ha dado la sensación de que Sanfa tenía muchas ideas en la cabeza, muchos pensamientos y ha sido capaz, algo que no es tan común como pensamos, ha sido capaz de expresarlos tal y como quería. Ha sido capaz de encontrar los sonidos para hacerlo. Es una escucha muy satisfactoria. Me ha llenado, me ha completado. Menuda experiencia, menuda auténtica experiencia. Compité hasta contra los mejores álbumes underground como maps, por ejemplo. Es que poca broma, sí, sí, poca broma. Es que incluso yo consideraría esto underground, no en sonido, pero comercial tampoco es, para las masas tampoco es. Esto es para un gusto and acquired taste, como dicen. De nuevo, hay que respetar mucho a Sanfa por eso. Podría ser un Ed Sheeran de turno, si quisiera. Podría ser un Don Toliver de turno, pero no, él quiere ser algo mucho más. Para que os hagáis una idea, para mí se siente como una especie de Flower Boy con un Chanel Orange, quizás, pero, y aquí a lo mejor estoy exagerando, ya me lo diréis vosotros, no es un Flower Boy con Frank Ocean. No, es un Flower Boy más Chanel Orange. Es decir, esto va más allá incluso, es como las dos juntas. Estoy exagerando, bueno, vale, a lo mejor me estoy viniendo arriba. Poca broma, esto ha sido muy especial. No me esperaba, yo me esperaba un buen proyecto, un proyecto sólido, pero me esperaba que fallara en algún momento, alguna idea no fuera a ejecutar del todo bien, pero es que lo ha clavado. Lo ha clavado constantemente. Nos estaba rascando donde picaba. Antes lo he comentado, en muchas de las canciones se habla sobre el estar presente, el Tempus Fugit, el Memento Mori, y creo que que ha sido capaz de expresar esas ideas de forma muy ingeniosa, muy original, que no es fácil porque son ideas que han estado presentes toda la vida. Así que ser capaz de hablar sobre ellas de una nueva forma, de un nuevo estilo, tiene mérito y te hace reflexionar. La hi o process? Es que yo sinceramente process no lo tengo, no lo tengo muy presente, pero me han dado muchas ganas de escucharlo después de esto. Un video más para informarle que hoy estoy en un buffet. Así que esto no tiene acabadera. Todo lo que me pueda comer, entra para que me ayude a contar cuántos platos me como.